¿Qué tratamiento de la anafilaxia es la adrenalina? Como hacía referencia mi compañero el doctor Bartra, el tratamiento de elección de la anafilaxia es la adrenalina, pero muchas veces los pacientes reciben tratamiento con antihistamínicos y con corticoides. Son útiles estos tratamientos, pueden ser útiles para controlar alguno de los síntomas de la anafilaxia, sobre todo a nivel cutáneo, pero realmente el tratamiento que es imprescindible, el que es necesario y el que siempre se debe utilizar es la adrenalina. Y entenderíamos que el antihistamínico y el corticoide son tratamientos adicionales que se pueden añadir a esta adrenalina, pero que realmente no serían, vamos a decir así, imprescindibles. Un problema que tenemos con la anafilaxia es que no existen tratamientos preventivos, es decir, la adrenalina, el antihistamínico y el corticoide nos van a tratar una reacción cuando está sucediendo, pero ninguno de estos fármacos nos sirve para prevenir el desarrollo de una anafilaxia y la única manera de prevenirlo es evitando aquello que está causando la anafilaxia, sea un alimento, sea un medicamento o sea, lógicamente, la picadura de un insecto. Gracias. 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 Gracias.